Pasando al pronóstico extendido, hablamos del día jueves en el cual seguiremos con cielo despejado, a ligeramente nublado, ascenso de temperatura, esto va a estar generado por el viento que hacía referencia recién, que va a estar del sector noroeste, va a marcar el ascenso de temperatura con una mínima de 10 grados, todavía frío en la mañana y cálido hacia la tarde con una máxima que ascendería a los 27 grados. Hacia el día viernes sigue el cielo con muy poca nubosidad, sigue el ascenso de temperatura, ya hablamos de ambiente caluroso en horas de la tarde, con una máxima de 30 grados y una mínima de 13. Se mantienen las condiciones, no hay cambio con respecto a la nubosidad y al ascenso de temperatura para el comienzo del fin de semana, excelentes condiciones de tiempo, 15 grados de mínima, 31 grados de máxima. Como se ve ya a partir del día de mañana se va marcando el ascenso de temperatura, vamos a mantener excelentes condiciones de tiempo, recordamos que el viernes comienza la fiesta de colectividades aquí en la ciudad de Rosario, comienzo que se dará con excelentes condiciones que se mantendrán también hacia el resto de lo que va a ser el próximo fin de semana.